Contextos. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Enna Jaime es directora del Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa. Enna, un gusto saludarte, soy Juan Ceballos, muy buenos días. Hola, muy buenos días, el gusto es mío, muchas gracias por esta oportunidad, me encanta platicar con el público, con su audiencia, con su público. Bien, y bueno, pues, para comentar sobre la investigación realizada en torno al índice de confianza ciudadana en los sistemas de justicia a nivel local, pero bueno, no podemos dejar de lado lo que es, digamos, el tema que acapara prácticamente los espacios en los medios electrónicos e impresos, y que es la reaprensión del Chapo Guzmán, y que tiene que ver de alguna manera con este índice de confianza de la ciudadanía hacia los sistemas de justicia, si bien el estudio de México evalúa en los sistemas de justicia a nivel local, pues esto lo podemos hablar en términos generales del sistema de justicia, y esta desconfianza que hay en sectores de la población en la misma procuración e impartición de justicia en nuestro país. Juan, pues sí, fíjate que voy a poner el contexto de este índice, en México evalúa queremos ver la calidad de la justicia, estamos en medio de, pero ya no en medio, en unos meses debemos de concluir la implementación de una reforma en el sistema de justicia penal muy importante, estamos haciendo un cambio en el paradigma que debe de repercutir en la calidad de la justicia que los mexicanos recibimos. Entonces, en este marco es que propusimos, estamos analizando, queremos proponer en el debate en el foro público, algunos indicadores para poder saber si esta reforma que va a consumir recursos, que está siendo implementada, que es compleja, va a final del día a tener algún impacto sobre los usuarios del sistema. Entonces, esta es la perspectiva que proponemos, medir la justicia a partir de la experiencia de quienes la usan, tanto las víctimas como los imputados. Entonces, generamos una serie de indicadores que además queremos que estén contenido, sabes que aprobaron los objetivos de desarrollo sustentable, que son los que siguieron a los objetivos de desarrollo del milenio, y ya hay un indicador de justicia, de estado de derecho, de desempeño institucional, y queremos darle contenido a través de estos indicadores de calidad, que al final del día mire la experiencia del usuario, y eso es lo que motivó el estudio. Encontramos cosas muy interesantes, Juan, mira, en principio, a nivel agregado, pues nuestro índice que mide la confianza en policías, policías preventivos, ministeriales, ministerios públicos, jueces, pues sigue siendo deficitario. Para la confianza neta, lo que hicimos es que a todos, a aquellas respuestas en la encuesta de victimización que realiza el INEG, que dicen, tienen mucha confianza, les retamos los que no tienen nada de confianza, esa es la confianza neta, y sigue siendo deficitaria a nivel agregado en el país. Pero lo interesante es que no, ese dato agregado esconde muchas diferencias estatales. Eso es muy relevante, que exista variación es muy relevante, porque eso quiere decir que hay lugares que lo están haciendo mejor que nosotros. Vemos que se mueve a través del tiempo, no es estática la confianza, no es algo etéreo, cambia y responde a cambios institucionales de mejor desempeño. Entonces, eso ya de entrada nos da pistas para la política pública. Si se puede transformar la confianza que tenemos con las instituciones, y esta depende del desempeño, de si satisface las expectativas de quien hace el uso del sistema de justicia. Y entonces, me parece que ahí están las claves para formular políticas públicas orientadas a los usuarios. Encontramos también una alta correlación entre confianza o desconfianza y corrupción. Se mueven idénticos. En buena parte de la desconfianza se construye a partir de nuestra percepción de si estas instituciones hay corrupción o no. Encontramos un fotógrafo bien interesante, eso todavía tenemos que afianzar nuestros hallazgos, pero que nosotros construimos la perfección sobre todo el sistema de justicia, a partir de nuestro primer contacto con ella, y es, en este caso, las policías. Entonces, si tuviéramos nosotros una experiencia distinta en nuestro trato con policías, tendríamos también una experiencia distinta, una percepción distinta de todo el trato de justicia. ¿Por qué es importante confiar en la justicia? Porque eso depende de nuestra obediencia a la ley. Hay muchos estudios que hacen esa correlación. Cuando se confía, se obedece. Cuando se desconfía, no hay obediencia en el respeto por la ley. Entonces, tenemos que empezar a construir este círculo virtuoso. Entonces, estamos manejando estos hallazgos que, como te decía, tienen implicaciones importantes de política pública, porque si se decidiera realmente cambiar esta percepción en un lapso corto, pues hay que entrenar a los policías para que tengan un trato amable, un trato eficaz con el usuario. Necesitamos tener políticas de atención a víctimas. Necesitamos, por supuesto, respeto al debido proceso legal para los imputados. Y yo creo, Juan, que todo este esfuerzo en materia de reforma de justicia penal rendirá frutos si le pega a estas variables. La confianza, el debido proceso legal, las garantías a un debido proceso legal, eso nos va a poner un estadio distinto en nuestro estado de derecho, en la vigencia de nuestro estado de derecho. Y esto entonces lo conecto con lo del Chapo. Mira, yo estoy muy contenta, Juan, porque yo esperaba la recaptura tan pronto. El estado mexicano está humillado. Pensé que así íbamos a continuar, ¿no? Estos grandes delincuentes burlándose de la justicia y de la autoridad del estado mexicano, lo que es gravísimo. Y esto es una reivindicación, ¿no? De que el estado mexicano sí tiene las capacidades, prácticas de inteligencia, por supuesto un auxilio, por parte de la parte de inteligencia de 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 Estados Unidos, pero sí hay un núcleo incorruptible, ¿no? Este, la Marina, en este caso, que pues llevó a cabo el el operativo, y pues yo creo que esto reivindica la capacidad, las capacidades del estado mexicano para no dejarse burlar por un delincuente. Esto, sin embargo, no da para cambiar la reputación de un estado que no hace justicia, Juan. Exacto. Porque porque pues hay tantísimos otros temas y resueltos, pero creo que sí nos marca, nos manda el mensaje de que sí podemos construir estas capacidades, de que no todo está no todo está perdido. Y esto está además, pues alineado con los hallazgos del índice, ¿no? Hay estados donde hay incremento en la confianza en las instituciones de justicia. Y este en estos estados, en estas entidades, ha habido procesos de reforma que parecen estar bien encauzados. Entonces, eh, pues la nota es que estamos en tenemos problemas de justicia enorme, medidas de distintas maneras, eh, pero que sí podemos construir las capacidades que el Estado necesita para, para hacer justicia. Sí, lejísimos, lejísimos, lejísimos. Pero, eh, eh, si miramos algunas experiencias locales, pues eso nos da, nos alienta un poco. Ahora, eh. Edna, sin embargo, ¿qué tanto pone en duda esta labor de inteligencia y esta capacidad de las autoridades mexicanas, cuando se sabe que una actriz y un actor, eh, con toda la facilidad tuvieron acceso, eh, incluso, eh, estuvieron personalmente con el Chapo Guzmán, lo que no pudo hacer la autoridad, sino hasta seis meses después de la fuga. Bueno, porque yo creo, Juan, que el Chapo cuenta con una gran red de protección, o sea, su capacidad de intimidación y y de compra es es infinita. Eh, y yo creo que hay mucha complicidad, pues, el botón demuestra su fuga. Eh, pero también que si existen algunos núcleos dentro de de nuestras fuerzas del orden, pues, están todavía blindados, pues, este, pero ciertamente, digo, el que se manejara como se manejó, el que tiene esas entrevistas, el que estuviera en los mochis, eh, el que haya bajado de la tierra, pues, quiero decir que confiaba en en esta protección, eh, eh, pues, que los que los que los estuvo por mucho tiempo, eh, pues, al margen, al margen de la justicia. Eh, y el riesgo de que permanezcan en esta país es justamente en ese. Que que su poder corruptor es es enorme. Y que tenemos una gran debilidad en las instituciones de justicia. Claro. La penitencia, no, bueno, pues, si entramos en ese tema, pues, estamos en el labón más complicado, aunque el resto de las labores de la justicia penal no están mejor, lo hecho mejor, pero bueno, nuestros penales se ha documentado, México Evalúa, lo ha documentado, lo ha estudiado, ¿No? Eh, en muchos de nuestros penales ahí existe el autogobierno, la autoridad eh está para servir a los criminales. Bien, ahora, eh, con relación al al estudio realizado por México Evalúa, es de llamar la atención esta especie de paradoja de que como en las entidades donde hay menos homicidios, hay más desconfianza por parte de la ciudadanía, y donde hay más homicidios, hay más confianza, digo, y ponen el caso concreto del Distrito Federal, donde son menos homicidios, pero es mayor la desconfianza de los ciudadanos, y en el caso de Ciudad Juárez, donde mientras más homicidios hay, eh, menos desconfianza y de la ciudadanía, ¿Qué lo atribuyes tú, Edna? Sí, que quisimos explorar esta vertiente, ¿No? De si la violencia eh impacta la percepción de confianza en instituciones de justicia, y pues, eh, pues eso es lo que encontramos, que no hay necesariamente una relación, que podemos estar en contextos muy violentos, y sin embargo, eh, eh, tener con tener niveles de confianza superiores de la relativamente comparado con otros estados en 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 las instituciones de justicia. Yo creo, eh, que este tema, la ciudad de México, el DF, es de las entidades con menor confianza, hay un déficit enorme, una profunda desconsciencia en las instituciones de justicia, tiene mucho que ver, como te comentaba, como en en cómo el ciudadano interactúa con la justicia, y pues yo creo que en en el distrito federal le va muy mal, y por eso califica así. En lugares como Chihuahua, eh, Chihuahua tiene años avanzando una reforma penal, fue los de los pioneros, antes de que hubiera una reforma constitucional a nivel eh, 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 nacional, eh, que marcaba una pauta de esta reforma del sistema de justicia penal, Chihuahua ya había comentado. Todo un revés, justamente, implementar, implantar una reforma de esta naturaleza en un contexto de violencia, algo muy difícil. Y te voy a decir, Juan, esta reforma tiene un reto enorme porque implica profesionalizar a nuestras instituciones de justicia. Entonces, el el poder judicial tiene un papel más renovado, más equilibrado respecto al Ministerio Público, y si el Ministerio Público no arma bien sus casos, se le van a caer. Y puede, y vamos a tener eh, eh, la impresión de que este 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 nuevo modelo de justicia favorece la impunidad. Y esa va a ser la prueba de fuego. Si los mexicanos vamos a estar dispuestos eh a que en este tránsito tenemos un Ministerio Público muy débil en términos generales, que no sabe investigar, que no sabe hacer buenos casos, que sus casos exitosos son los que los que eh 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 que emiten flagrancia, este, usted sigue usando la tortura para tener pruebas, no sabe investigar. Lo que estoy diciendo a nivel general, estoy siendo injusta con aquellos aquellos procuradurías que han estado avanzando en su profesionalización. Pero si el Ministerio Público no arma bien en un caso, se le va a caer. Y ese es el chiste esta reforma, Juan. Existan contrapesos. Si tenemos un poder judicial, tribunales más exigentes, van a obligar a que los ministerios públicos armen mejor sus sus cartetas de investigación, ¿No? Que tengan mejores pruebas, etcétera. Pero mientras esto sucede, van a salir presuntos culpables. Porque al final del día no vamos a saberlo, si no tenemos un sistema de justicia que pueda valorar, investigar, este, pruebas suficientes que demuestren la culpabilidad, pues entonces, pues vamos a tener este periodo. Y eso pasó en Chihuahua. Y tuvieron pues algunos, algunos, alguna, pues desconfianza de los ciudadanos respecto a lo que la reforma implicaba, pero creo que la calificación y cómo y cómo se mueve la confianza en el estado quiere decir que esta reforma penal está teniendo resultados. Y uno importante es impactar la confianza de los ciudadanos en el sistema. Entonces ha avanzado con dificultades, pero el balance parece positivo. Edna, buenos días, días, te saluda Diana Torres. Diana, muy buenos días. Edna, y en este balance que ustedes hacen, ¿cómo ponderan la responsabilidad ante esta, este esfuerzo por ganar confianza a la ciudadanía de los tres distintos órdenes de gobierno? Porque pareciera que a veces hablamos de la reforma como grandes decisiones que se toman a nivel federal o casos que a nivel de entidades puedan resultar exitosos como el que citas. Pero luego también es cierto, y decías al inicio, que la proximidad de la ciudadanía con 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 sus policías, por ejemplo, que muchas veces operan en realidades locales bien distintas a este nivel de decisión, pues es otro, ¿no? ¿Cómo ponderan esos esos tres actores, esos tres niveles en el peso de responsabilidad que cada uno tiene para crear esta confianza? Mire, nosotros nos concentramos nada más en la confianza en las instituciones de justicia, de seguridad y justicia a nivel estatal. Pero es bien interesante indagar, no lo hicimos, pero creo que es un punto de la agenda pendiente para México Evalúa, indagar la confianza en las instituciones de seguridad locales, porque ciertamente este hallazgo que es el que más nos nos gusta por sus implicaciones en política pública, de que sin experiencia con la autoridad en un primer contacto es positiva, que se forja con una percepción positiva sobre el resto del sistema, entonces nos llama a que hay que trabajar con lo más próximo, que es una policía municipal. Y entonces creo que tenemos que trabajar en ese punto, pero pues en traga, el mensaje está bien claro, hay que trabajar en protocolos de atención al ciudadano para que este se sienta satisfecho, ¿no? Y y pueda tener, construir esta percepción positiva. Me encanta platicar una una anécdota, una historia de una colega de México Evalúa, Laida Negrete, ella vivió en Estados Unidos, siendo estudiante en la Universidad de Berkeley, y nos platica que le compraron una bici a su niña, y creo que ese mismo día se la robaron. Y lo denunciaron, por supuesto, y lo que fue, lo que embarca la diferencia, es que el oficial Smith llegó a su puerta, le tocó, le preguntó cómo estaba, mostró una empatía infinita hacia el evento, y y de una bici nueva al ser robada, y les explicó que quizás sería difícil encontrar la bicicleta, y que pues la policía estaba muy ocupada con casos más, de más relevancia, pero que no iban a dejar a soltar el caso, que mostraban su solidaridad, y ese hecho, el que el oficial Smith se haya presentado, que se haya mostrado interesado, que haya mostrado interés en servir, marca toda la inferencia. Laida no recuperó su bicicleta, pero se quedó con la mejora de las impresiones de la policía del barrio. Entonces, esos son los temas que creo que se deben trabajar, que no deben estar ausentes de ningún proceso de capacitación, y en la filosofía misma de nuestros cuerpos policíacos, y es que realmente los estamos reformando, están para servir al ciudadano, son la representación del Estado, son los que tienen que hacer valer la ley. Cuando tenemos policías que representen todo eso, y que pueden interactuar con una mística de servicio, estoy segura que tenemos un paso adelante, no solo en las percepciones, no también en el cumplimiento de la ley. Hay una, nada más un comentario que nos hace llegar Radio Escucha, y dice, no hay que olvidar que fue capturado por una denuncia de robo de auto, no fue capturado por el operativo, es lo que dice Radio Escucha. Bien, Enma Jaime, directora del Centro de Análisis de Políticas Públicas México, evalúa nuestro agradecimiento por tu valiosa participación en contextos. Muchas gracias, Juan, muchas gracias, Diana, un gusto como siempre. Buenos días.